Largaron la sexta carrera, premio Día de la Diversidad Cultural. Rápidamente sale a hacer la delantera el número uno, Naldo. En busca del puntero lo hace el número dos, Injusto. Viene ganando terreno rápidamente en busca de los punteros el siete, Cartes, con Diego Acuña por el centro del terreno y ya está empardando al puntero presentándole lucha cuando los participantes están promediando el codo. Mitad de codo con lucha a la vanguardia. Uno y siete, siete y uno, cabeza a cabeza. Más atrás, a tres largos se viene desempeñando el dos. Gana terreno el seis, lo propio hace el tres. Los participantes ya pisaron el tiro derecho final. Últimos cuatrocientos metros de carrera. El dos ahora se va desprendiendo al rigor del látigo con ventajas sobre el competidor número seis que viene en busca del segundo lugar. Muy cerca de este lo hace el cinco. Abierto viene cargando al número tres. Van a descontar los últimos metros para el disco. El avanguardia como puntero, el dos, Injusto. Dos con ventajas apreciables y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡ five Hij y ven! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! … ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Nos getros aquí mas ya Luluca ya funnel! ¡De repente las wowes!